¿Estás grabando? No Entonces ¿Estás grabando? Armando, ¿por qué trae el labial? ¿Por qué no? De nuevo Después de mucho tiempo He regresado I'll be back Como chingado se diga La cuestión por la que no he hecho video Es que estoy comenzando con mi tesis Lo cual es algo muy cabrón Aparte de proyectos personales Como crear mi propio estudio de fotografía Y aparte de la natación Pues la he descuidado un poco Bueno, bastante Y pues bueno Hace una semana comencé a irme en bici A mi universidad Y Estaba algo muy cabrón Pero bueno La continuación Lo voy a mostrar Porque está un cabrón Ah, ajá Hey, go Ay, bicho armando No cabes, Tachi Bájate Bájate, Tachi Pinche armando No cabes No entras Ándele, güey No va a subir Ya, déjate picarle ¿Quién pico el 2? No sé Ay, pinche van Ay, qué pinche chistoso No fui Pinche van No fui No mamá No, no No sé No 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 Gracias.